Bueno, nosotros vamos a hablarles acerca del ejido epiterial y pronto van a saber qué sistema. Bueno, el epiterial es un grupo de células que se encuentran relacionadas entre sí y tienen funciones específicas. Dentro de esas dos funciones están las principales zonas de revestimiento, que cubren órganos y también las cavidades de los... ...de las 20 y también está la desecreción, que la desecreción ya es otro tema fuerte, que va a ser las glándulas. Las glándulas sintetizan, almacenan y excretan los demás. Las principales características, las características hipnásticas es que, pues, el epiterio proviene de las capas embrionarias. Entonces, dependiendo de qué cámara embrionaria fuese, si es el mesodermo, el todermo, o el melodermo, pues, sería un epiterio diferente. Pues, la célula es una célula poliédrica, lista puesta. Eso quiere decir, poliédrica, que tiene varios lados, lista puesta, que es una a un lado de otra. Se adhieren firmemente por uniones intercelulares. Estas uniones, como la unión adherente, que veremos más adelante, es la que hace que el dede como esa fuerza a la piel y todo eso. También, todo el epiterio se sostiene por una membrana, que se llama membrana basal, que más adelante lo explicaremos. Y, además, es un tejido vascular. Esto quiere decir que no hay bases angíneas ni nada. Los tejidos epiteriales tienen recambio celular. Esto quiere decir que cuando una célula ya mueve, por así decirlo, pues, se desprende y sale otra célula nueva. Además de que estas células, una célula del epiterio, tiene polaridad. Lo que veremos más adelante, tiene tres tipos de polaridad. La membrana basal es una parte en la que el epiterio se sostiene, como decimos, se recarga sobre la membrana basal. Y la membrana basal está compuesta de dos láminas. La lámina basal, que es secretada por el tejido epiterial, y la lámina articular, que es secretada por el tejido conjuntivo. Pero las láminas solamente se pueden ver con microscopía electrónica, y con nuestros microscopios ópticos no las podemos ver. Vemos el conjunto, que sería la membrana basal. Aunque realmente, como aquí la imaginé, toda esta parte de aquí sería la membrana basal. Aunque con esta función no se alcanza a prestar mucho con estas, como PAS, si se alcanza a ver. Ya que PAS tiene colágeno, y las membranas están unidas y contienen colágeno adentro, por lo que es más fácil apreciarlas con el tipo de medición. Aquí un ejemplo, aquí es donde debería estar la membrana basal, pero no se. Esto es con la metoxicina y oscina, no lo alcanzamos a prestar, pero sabemos que está aquí. Y esta es con PAS, y toda esta parte de aquí es la membrana basal. Aquí es la membrana basal. Como les mencionaba antes, una de las características del tejido arterial es que las células poseen una polaridad. A esta propiedad le podemos decir que es las partes de las células. Se les conoce como porción, zona, dominio o región. Bueno, aquí la porción basal es la parte de la célula que está más pegada a la membrana basal, que en este caso en el esquema no sería la parte de abajo de la célula. La porción lateral es aquella que se encuentra entre cada una de las células, es lo que permite que estas estén unidas. Entonces, no sé si alcanzan a distinguir que en este tejido están las células y se ven como segmentadas. Bueno, cada una de estas segmentaciones es la porción, dominio, región o zona lateral de la célula. Bueno, esta foto está teñida con tricrómico de hierba, por eso se ve como un pervusco. Y esta es hematoxilina erosina. Y la porción apical es aquella que está más cerca de la luz. Ahorita les voy a explicar qué es la luz. Es toda la parte de arriba de la célula. Y la luz es el espacio que se genera cuando las células hacen su función, su función de retenimiento. Es lo que el profesor nos está explicando, de que pueden estar llenas de sustancias, feles. Y por eso así está entrecomillado, porque no es que esté hueco, solo hay sustancias ahí, y se van a poner en casa. Ahí es mi química, sí. Las uniones intercelulares son de tres tipos. Esto quiere decir que unen a las células de la parte lateral. Y bueno, son uniones oclusivas o ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Primero está la unión oclusiva o sonola ocluyentes. Sonola es un cinturón que rodea toda la célula. Y oclusiva es el que adhiere las células a una u otra. Aquí está. Estas son las células, otras células, y las adhiere. Impide el flujo de materiales entre las células y ofrece canales para las células adyacentes. La unión adherente siempre está en la parte basal de la célula. También circunda, es un cinturón. Y la característica es de que tiene filamentos como tipo telarañas prácticamente entre las células. Y están hechas de astina, que es noctina. Y son placas cerebrales. Después está el hermosoma, que es un círculo de forma de placa. Y ayuda a que la célula no esté deforme, porque con fuerzas del exterior, o sea, si le das un puente, pues hace esto que la célula no prueba la forma. Después está el hemidesmosoma. Estos se encargan en la parte abatical. Y se encargan de unir a la célula del heredal con la membrana basal. Por si no les quedó claro, ahí en el esquema está, pues, simplificado en todos los tipos de uniones. Como pudieron observar, las fotos son micro-portografías. Entonces, estas no se alcanzan a ver cuando nosotros ceñimos nuestros tejidos, porque son uniones muy pequeñas. Las uniones ocruyentes, que son las que necesitan ser en la zona basal abatical, son como, son las que permiten que éstas se mantengan juntas, son las que las mantienen muy unidas. Las uniones adherentes hacen lo mismo, pero contienen filamentos. Los desmosomas son proteínas que igual permiten el intercambio de sustancias entre una célula y otra, y también tienen filamentos aún más largos, y hay interácteras que te lo manejan como que también poseen cancho. Y los semidesmos a través de las uniones GAP son como tuberías, que permiten igual el intercambio de sustancias más fácilmente. Los semidesmosomas están en la zona basal, y por eso, como dijo Pao, hacen que la célula y la membrana se unan. También tenemos que tener en cuenta que las uniones ocruyentes son impermeables, esto quiere decir que no vamos a dejar permitir el paso de ciertas sustancias entre una célula y otra. ¿Y por ejemplo, las uniones comunicantes, o para pasar mayóbulas entre las células, o en todo caso, estímulos? Un ejemplo muy claro es el hígado. Por ejemplo, tú necesitas la musulina, y el cerebro manda la señal al hígado. Pero ciertos hepatocitos no les llega la señal, y por la señal de GAP pasan la señal para que todos los hepatocitos trabajen a la vez. Y pues, no sé si les quedo claro esto a todos, a todas las uniones. Sí, completamente. Estos tipos de sustancias. Este, como es más simple, se llama simple, y es una sola capa. Una sola capa de células epiteriales. Como podemos ver aquí, que es una sola capa a que se lea la musulana de sangre, y arriba, pues, no hay más. No hay más capas, este es con hematocinina de leucina. Es un hematocinina de una vesícula filial. El segundo tipo de estratificación es un que es estratificado. Esto quiere decir que hay más de una capa. En este caso son dos, pero aquí se puede ver que son, pues, muchísimos. Y, pues, este también es de hematoxinina y asina, de un ratón, de la parte del esófago. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es no caratimizado. Y, pues, esta es otra imagen, de un esíterio estratificado, si se pueden dar cuenta, aquí está la membrana basal, y están, pues, todas estas, como, capas de células, que son más de dos. Luego está el CO2 estratificado. El CO2 estratificado es como si fuera, pareciera ser estratificado, pero no lo es. El CO2 estratificado es que todas las células epigeriales están pegadas a la membrana basal, como se ve en esta imagen, pero pareciera que unas, pues, están encima de otras. Este es un ejemplo que, pues, como son en 3D, tal vez no se alcanza a ver bien, pero, pues, por los núcleos más o menos se pueden, nos podemos dar una idea de que todas están unidas a la placa basal. Y, pues, aquí ya pareciera a unas que están más cerca de otras, por eso, pero en realidad todas están pegadas. Y el transicional, que es el que se encuentra en las origenias urinarias principalmente, son estos tejidos que también tienen como varias capas, pero la capa, la última capa, la capa apical, sufre como modificaciones. Por ejemplo, en el caso de la rígida, están estas así, las células, luego, están en forma de cúpula. Ajá, en formas de cúpula, pero cuando se vacía, por así decirlo, las células terminan planas, y pareciera como si estuviéramos cambiando de, de esa certificación, pero no, de rígida, pero no es así. Sí, 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 sí. ¿Los único que cambian la capa? Ajá, ese de la capa. Ah, pueden ser vinculadas. Sí, 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 pueden ser vinculadas. Nada más la última capa. Ah, para aplicar, está. O sea, suelen la punta, pero pueden estar vinculadas. Ajá, y sí, es transicional, porque parece la pintura de un tipo de sororitas diferentes a los que están en la parte basal. Por eso es transición. Por eso. Y luego también está la forma de las células. Algo muy importante para recargar en este colaborador, que tú vas a nombrar un tejido epitelial, pues, tomas en cuenta el tipo de certificación y el tipo de célula que es. Primero toma el tipo de estratificación, si es estratificado, si es simple, y luego el tipo de célula. Es lo que vamos a ver. Están las planas o escamosas, que son aplanadas y con un núcleo como gordo, bastante amplio, pero igual aplanadas. Y aquí como se ve, todo esto que recubre de aquí, que serían células aplanadas o escamotas. No, sí. De... ¿Quién? Todo lo demás son delitos. Entonces, ese sería epitelio, simple, escamotas. Es famoso. O la no. Pero es que dependiente de la literatura, te lo manejan como epitelio, escamoso, simple, rey, como... A veces se nos cambia de lugar. La estratificación y luego el nombre de la célula o primero el nombre de la célula y luego el tipo de certificación. Como encontramos que la mayoría se ponía primero la certificación, pues es lo que estamos tomando en cuenta. Entonces, ¿primero es la certificación y luego por moda de la célula? Es lo que puedes empezar de diferentes maneras. Y siempre, siempre, siempre tienes que poner al principio el de. Están las cúbicas que asignulan una forma de cubo, tienen un núcleo bastante gordo y centrado, así como se ve en esta imagen. Es una forma de cubo y son muy fáciles de diferenciar. Este es un ejemplo. Aquí está, que sería un epitelio sincretímico. Aquí se ven los núcleos bastante claros, que están muy, muy grandes y muy, muy redondos en comparación con los otros que están aplanados, como así, como un núcleo. Y están las cilíndricas, columnares o prismáticas. Los pueden encontrar de todas estas maneras. Son células alargadas en las que el núcleo va a ser de forma ovalada y se encuentra en la parte céntrica de la célula o en la parte basal. Esto puede variar, como si aquí está en la parte más céntrica y esta está un poco más abajo. Y luego los tejidos tienen diferentes funciones, como ya habíamos mencionado. Y esto, para esto requieren diferentes propiedades. Una de ellas es la especialización artical. es la queratinización. Cuando las células escamosas van muriendo, estas, su núcleo y su citoplasma se van como llenando de creatina y van formando una capa gruesa protectora arriba de las capas estratificadas de las células. Y usualmente en el microscopio la vamos a ver así. cuando las teñimos con algún tricrónico, creo, se ve como salóncito y va a ser como muy evidente porque se ven como se ven como si fueran hebras arriba de todas las celulitas. Creo que después de esto tenemos una foto mejor en la que se puede explicar. Ah, aquí. Ven como se ven como pequeños filamentos unilados. Todavía es en la parte de la queratinización y pues aquí es muy evidente que son las células porque se ven abertiditas y en el móvil. Aprovechando la imagen, cuando es esplacificado cuando se instala la membrana basal siempre van a ser cúbicas pegadas a la membrana, poliformes en media y planas en la parte alta. en la parte alta. Vamos a reflejir. Claro. Está la membrana y van a ser cúbicas después poliformes y en la parte apical van a ser planas. ¿O estamos? ¿Nada más ahí? Sí, acá. Bueno, este es un diagrama en el que son las diferentes características que se debe tomar de los micelios. Algo a considerar también a la hora de poder nombrarlos es que si son estratificados y así como vimos en el de ahorita que parecían tener diferentes tipos de células se toma solamente la primera capa para explorar de la parte apical por ejemplo podríamos ver que la parte de arriba en la imagen pasada que eran estamosos hacia arriba y luego iban también de los tomas hacia abajo hasta hacerse cúbicas pero solamente se toma en consideración para nombrarlos se toma la primera capa así que sería un arterio simple de estamosos que era ¿qué? Sí, ¿qué? estamosos ¿estamosos escamosos o escamosos sí ¿qué? ¿qué? Entonces es un resumen de lo que estábamos viendo si la celular es escamosa y ya habíamos hecho cera plana si era cúbico o si era siguiente y si las capas si tenían un epiterio simple o si tenían un epiterio escamificado o pseudostratificado las especializaciones celulares bueno encontramos como tres adaptaciones de la adaptaciones de la célula que son microvelocidades esterosillas y cílias que se van a encontrar siempre en la parte aplicada de la célula las microvelocidades son unas proyecciones cilíntricas que tiene en la célula y generalmente son más bolbitas que las esterécilos y que los cílios y van a estar siempre como del mismo tamaño y pues estas son principalmente para 50 mil o peñones almacén para absorción para absorción y pues el cílios van a identificar como son como pequeños cílios y como están tantos cílios y puntitos se ven como una franja más de un color más intenso que aquí se ve muy similar pero hay otras máquinas que se ven un color más intenso y son microvelocidades los siguientes son los cílios y pues los cílios son también unas proyecciones de la célula de la pernética pero estas tienen movilidad y a diferencia de las microvelocidades estos son más delgados y pueden ser largos o pueden ser cortos y generalmente no son tantos o no son tantos como las microvelocidades aquí en esta o sea un poco más microvelocidades pero aquí ya se nota más aquí está la célula con sus cílios y pues esta es la membrana esta sería una un epitelio simple cilíndrico y un muy 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 un organo que tiene sus cílios es el lútero un organo que tiene cílios es el lútero un organo tiene cílios el siguiente son aquí este es la más de la cílios y pues aquí también se ven los cílios y los cílios también una forma de cílios es que se ven como así y pueden variar de tamaño o sea lo mismo lo mismo los cílios son proyecciones también largas de la célula pero estas son más rígidas y los cílios todos son del mismo tamaño los cílios serían estos si se dan cuenta la diferencia de los cílios no están muy duraditos son un poquito más bueno estos son algunos ejemplos que les traemos para ver si lo vieron bien por ejemplo este qué parte del cuerpo sería no sé por lo que es una materia una bella y donde hay a tres hay una capa de células epiteriables que se llaman endotelios se llaman los cílios y son cílios ¿alguien puede decirnos cómo se llama el cílios 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 sí es el águil alguien puede decir más que tenés eso por las hay genes sí pero dense cuenta de que es una sola es una sola y aquí los núcleos tal vez se vean como enmarañados pero es como muy evidente que es un solo núcleo y pertenece a una sola célula eso es un no son cúbicos los descuadrados 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 pues también pueden darse cuenta porque aquí hay el trocito y siempre en estos este es un aldeado y cuando cuando se trata con todo esto de que hay el trocitos que se va a hacer un tejido simple ¿alguien podría decirnos que es eso? el nombre es el tel estratificado esta es la membrana basal y aquí para los es un legión de una de el tel estratificado que la ha pensado no, no, espera que la ha pensado ¿alguien podría decirnos que es eso? bueno, un nombre de tejido y si diferencian ¿cuál es el cambio del tejido conectivo a tejido arterial a luz? sí ahora, si eso fuera si estuviera geratimizado tendría otro color ¿alguien puede decirnos? sí sí como vosotros si yo no, 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 no no, no sé si no, no, no recuerdo nada bueno está en piedras aquí está en piedras aquí está en campos ¿alguien puede? ah, ahora sí este es un tejido de la piel ah, aquí ah, misterio estratificado gratificado ah, o sea ¿te hace falta? ah, sí ¿y plano? ¿plano o escamoso? ¿plano o escamoso? las elitas están ah, perdón ¿alguien le estratificaron planos que era digitizado? sí sí, muy bien ¿qué es lo que pasa por eso? es muy evidente la mezcla no os hay que se sabe que es un cultivo no 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 no